una de las que estará realizando su primera demostración en puerto rico lo es emily's wish para debutar en este evento el clásico defensora hablamos con su propietario edwin joel martínez sobre la oportunidad de esta emily switch cuáles son las expectativas al llegar aquí a puerto rico y éste nos mencionó lo siguiente se ha visto gracias saludo a toda la fanática de épica a ti y a todo el público que sigue el hipismo bueno vamos a hablar de esta emily switch es una botranca que va a realizar su primera demostración en puerto rico tiene tres demostraciones en gold stream park tú la adquiriste vía reclamo en su segunda salida de por vida y pues decides traerla para realizar esta carrera que importante háblame de su desempeño en eeuu y y el propósito no de traerla acá a puerto rico bueno tengo una botranca que como bien tú dices se reclamó allá en florida la idea realmente siempre fue dejarla en eeuu hubo problemas con la o con llenar las carreras y demás se cayeron varias carreras y ahí es que me pasa por la mente no pues pues darle la oportunidad en puerto rico tengo varias potrancas acá en puerto rico y no están no están activos ahora mismo no tenía nada en la división y hablo con su entrenador allá en eeuu y le comento no la posibilidad de traerla a puerto rico y pues obviamente le gustó la idea me apoyó y entonces que decidimos traerla acá a puerto rico ya como algunas cuatro tres tres cuatro semanas más o menos ya sabíamos entonces estuvimos preparándola ya para tratar de que llegara acá en su condición no para combinar clásico en su último compromiso ella enfrenta a una una potranca de nombre leslie rose que está bien cotizada en eeuu entrenada por top pleasure muestra unas grandes cualidades marcha invicta en dos presentaciones o sea que fue una carrera dura esa última sí definitivo sí ella no iba a correr esa carrera y iba a correr la carrera de la grama pero esa carrera salió un 6 yew y obviamente no podíamos escracharla y pues obviamente pues le dimos la carrera después de eso yo creo que el día siguiente o al siguiente día viajó a puerto rico llegó a la cuadra de josé dan y ha caído muy bien en el entrenamiento de josé dan y se ha visto muy bien la realidad que se ha visto muy bien obviamente respetamos a todas las rivales y hay tres ganadoras clásicas si no me equivoco eso que es una carrera dura pero pero ella se ha visto muy bien ya entendemos que tiene el talento y es cuestión de que se mantenga bien hasta el día de la carrera cuando tú ves la carrera y ves lo que ella ella muestra en términos de sus cualidades que te llama la atención que te gusta en el sobre el papel la distancia no sé la posición que te gusta mira lo más lo más que me gusta de ella es que se ha adaptado muy bien aquí a puerto rico yo creo que como se presenta la carrera no lo sabemos nadie lo sabe sabemos que es una carrera fuerte no un clásico debutar en puerto rico pero se ha mantenido muy bien yo creo que la posición es una buena posición ni que figuero ha estado trabajando le gusta le gusta muchísimo como como lo ha hecho y vuelvo y te digo yo creo que para mí lo más importante era que se adaptara a aquí a puerto rico y al entrenamiento josé dan y así ha sido que ella ha respondido muy bien desde que llegó a puerto rico y esa preocupación de cómo se iba a aclimatar y cómo cómo iba a caer pues eso favorablemente ha ido bien eso ya así definitivamente como bien dice eso ya para mí no es no es preocupación se ha visto muy bien y creo que lo importante es que tengo una carrera limpia y que sea lo que ellos quieran a ver si verdad podemos podemos cruzar la meta al frente pero es una carrera vuelvo y te digo que respetamos a todos los rivales y llegan el mejor la mejor en este caso bueno pues te deseamos mucho éxito buscando aquí el primer triunfo clásico sería no con esta emily suya así que esperemos que sea así si amén así como para dios quiera vamos para encima pero ella está bien entrenada ya se ve bien y es cuestión de esperar el día de la carrera y que sea lo que quiera antes de cerrar sé que este no es el único ejemplar que sé que estás activo también allá en el área de golf stream park así que quién sabe verdad que podamos seguir viendo este tipo de movida algunos ejemplares que no necesariamente con comidas de volver a regresar pero sí que que vengan de acá y se queden permanentemente sí sí estamos activos ya hace un tiempito allá en la florida y nos gusta nos gusta tener aquí nos gusta tener allá y esto es uno de los movimientos ya hemos hecho varios hemos traído con reclamado caballos afuera obviamente caballos que se compra en subasta ya también se traen acá a puerto rico y es como bien dice pudiéramos pudiéramos poder ver ese entrisales de ejemplares este siempre y cuando verdad nos convenga y el panfleto sea conveniente para nosotros evaluando las mejores opciones siempre eso es así eso es así gracias pito éxito al establo modernista gracias gracias por todo